Estalla un cohete de la NASA tras un lanzamiento. Un cohete Antares de la empresa privada estadounidense Orbital Science Corporation estalló tras un lanzamiento desde una base de la NASA en la isla de Wallops. Este accidente es el primero desde que Estados Unidos comenzó a privatizar el transporte de material a la Estación Espacial Internacional. Es un mal momento para perder un vehículo de lanzamiento como este con toda su carga útil. No es tan trágico como si hubiera habido alguna muerte, así que estamos muy satisfechos de informar que no ha habido heridos y que las medidas de seguridad, tanto en aire como en tierra, funcionaron y todo lo que perdimos fue hardware. El cohete llevaba más de dos toneladas de carga para la Estación Espacial Internacional. Mientras, el carguero espacial ruso Progres M25M se acopló con éxito a la Estación Espacial Internacional. Fue lanzado desde el cosmódromo de Baikonur, en Kazajistán. Lleva más de dos toneladas y media de carga. De ellas, una tonelada y media son componentes de combustible que emplea la estación para mantener la elevación de su órbita. También hay casi media tonelada de alimentos y agua, aire y oxígeno. ¡Gracias! ¡Gracias!